un saludo bueno pues vamos a hablar del sorteo de la Champions tenía más temas lo que quiero acortar con lo más urgente que es el sorteo de la Champions y ojo Drowsy que acaba de donar 4,99 dólares dice no solo los jóvenes mi propio padre ya no ve el Barça porque se fue Messi ahí está ahí está Drowsy hasta el padre de Drowsy para que veáis Raúl aguanta aguanta ahí ahora hablaremos del sorteo como último tema ya porque es que tenía muchos más temas pero fíjate ya llevamos casi 3 horas no sé cómo lo hacéis que se alargáis una barbaridad es impresionante es mi primera vez una frase sorteo de la Champions señoras ¿qué opináis sobre lo que se vivió el otro día vale en el sorteo de la Champions pensaba que íbamos a analizar los emparejamientos el de la Europa League no vamos a hablar no 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 joder tío pero hermano si no te he dicho nada ya me metes la puya de gaturita tío pensaba que íbamos a analizar eliminatorias pero vale bueno no me dejan ni terminar la frase es que ya me saltas aquí al cuello como un lobo vale hombre tú has empezado tranquilo quiero que me habléis de lo que pensáis de lo que sucedió el otro día en el sorteo de la Champions y luego como veis las eliminatorias españolas vale Cristian empieza tú bueno pues lo que se vio fue una vergüenza y la gente es que llora porque el Benfica era más fácil es que queréis al Benfica para ganar sí o sí no gente que bueno ya en su momento dijimos que desprestigiar al Benfica por ciertos seguidores era un poco auto humillarse pero afuera de esto es que aunque me tocas el Sporting de Portugal que para mí es peor que el Benfica yo le he dicho lo mismo es que tú has hecho un sorteo has sacado tres bolas bien sacaste el Benfica bien Madrid bien sacaste Villarreal ya cuando sacaste el United la liaste porque pues la metiste dejaste el Liverpool todo ese lío lo entiendo un error humano que eso es otro nunca dicen que es un error humano le echan el error a un software que bueno no sé sacar una bolita y hacer así tiene que tener un software que flipa tú con un bote de Nesquik hacen menos errores pero bueno ese es otro tema la cosa es eso creo que sabes hacer bien las cosas claro la calidad la calidad la experiencia pero es que la cosa es que a mí me da igual cuál fue el rival que es que me parece una chapuza si has hecho una parte bien tienes que repetir a partir de ese momento yo creo que es así de simple o no porque si tú ya has tirado para adelante sabiendo que estabas en un error ahí es que no es el momento si yo tenía que cortar el momento tenía que cortar el momento y decir bueno pues mira esta no tenía que ser a partir de aquí repetimos pero si ya has hecho la gran cagada porque fue una gran cagada de seguir adelante si después lo que es resolver con un parche por lo menos que el parche tape bien la fisura ¿no? que es como digo repetir a partir de donde te equivocaste no repetir todo porque al final el gran perjudicado ha sido el Real Madrid eso está claro pero es que hay otros equipos que igual ahora pinchan imagínate que el sitio ahora pierde y en el otro parche hubiese ganado porque sí aquí hay una cosa que yo no terminé de entender hasta que lo he terminado de entender ¿vale? dentro del error de las bolas y es que cuando sale el Manchester la bola que le toca al Villarreal que es el Manchester United ¿vale? ahí lo que había sucedido es que habían metido una bola de más ¿vale? o sea estaban todas las bolas más una de más que la de United que no tenía que estar que es la que sale y apartan y luego se saca otra y se acabó el problema ¿vale? ahí no hay ningún problema ha sacado la que no valía coges otra fuera ¿qué es lo que sucede después? ¿vale? que yo esto no me enteré bien pero ahora me he enterado ¿vale? que cuando le toca a la del Atlético de Madrid meten seis bolas correctamente como hay que meter seis pero en vez de meter la del Manchester United meten la del Liverpool entonces simplemente o sea el sorteo está bien está limpio o sea no hay error el error hubiera sido que hubiera salido la bola del Liverpool y hubieran dicho ¡eh! cuidado y hubieran tirado para adelante hubieran sacado la bola esa y no estaba en la opción si hubieran sacado la bola del Liverpool hubieran dicho ¡eh! cuidado esto no puede ser sacamos la bola sacamos otra ahí hubiera habido error pero si se hubieran dado cuenta que simplemente habían metido una bola que es la del Liverpool en vez de la del United hubieran dicho ¡ah! pues este equipo esta bola pertenece en verdad a la del United pero es que ni siquiera salió esa bola o sea el sorteo realmente no tuvo ningún error ¿vale? y se repitió en base por la puta cara se repitió porque el primer sorteo era Madrid con el disculpa Batusay un saludo un saludo me disculpo que me tengo que ir muchas gracias de haber dado la oportunidad muchos abrazos a todos y nos vemos en el próximo directo gracias Batusay por el apoyo de siempre un saludo un saludo entonces pues lo que estoy diciendo ¿no? que realmente o sea el sorteo como se hizo primero no hubo ningún error o sea no hubo ningún desbarajuste si hubiera salido la bola del Liverpool y la hubieras apartado yo tengo entendido que metieron una bola una bola más y luego una bola menos no las mismas sino una bola menos o sea se habló no primero una bola más y en el segundo una bola por otra cambiada había había un porcentaje de probabilidades para todos los equipos solo que una bola fue sustituida por otra eso es todo claro en vez de United estaba estaba el Liverpool pero el lo que dice Sergio si no salió el Liverpool no hay ningún error ¿no? pero bueno es que yo lo tengo claro si se repitía esto fue por las quejas del Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid sabemos sabemos qué equipo es sabemos qué tretas hace tiene una deuda de 500 millones y no la reconocen por cómo compraron el club de una forma casi ilegal en su momento son un club que realmente hace las cosas siempre a las espaldas que siempre le gusta mucho llorar y sabemos cómo es el Atlético de Madrid les tocó el Bayern de Múnich y que te ha tocado el Bayern de Múnich y si no te toca el Bayern de Múnich y te toca el Manchester United como ha pasado como ahora encima Cristiano los mande fuera a ver dónde se meten porque encima lo peor de todo es que espero que pase espero que pase ojalá ojalá se van a la UEFA a llamar para que lo repitan y todo esto y van los tíos y lo hacen público en Twitter o sea para que se vea que fue el único equipo que se quejó porque el Villarreal que realmente era el que en teoría podría decir pues creo que se repita por este error del United no dijo ni mú después se sumó a la burra porque obvio si el Atlético dice que se repita pues ellos también pero al final el que fue con todo el cuento fue el Atlético de Madrid que ya sabemos que se ha muy bien con la UEFA que pretende el Atlético de Madrid o sea ganar la Champions sin enfrentarse al Bayern o a los buenos ¿cuál es el objetivo del Atlético? es que no lo entiendo de verdad si tienes miedo de enfrentarte al Bayern coño pues algún momento tendrás que enfrentarte que se eliminen entre ellos y ellos llegan porque que lleguen a la final el Sporting el Benfica eso es lo que quieres bueno pues si lo pueden forzar bien pero y si no pues mira si gracias a que nos tocó el Bayern podemos pasar a cuartos y es un dinero extra pues eso es lo que nos llevamos al final pasar rondas económicamente es bueno para un club como digo el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid la gente se olvida tiene una deuda de 500 tenía una deuda de 500 millones neta ahora no sé cuánto está pero estará por ahí estará por 600 por ahí porque como es una sociedad anónima viene alguien que inyecta la pasta y se acabó no pero esto el Atlético yo lo tengo claro van a seguir inyectando dinero hasta que no puedan más coja Cerezo ir a Cerezo recogerá lo que pueda y se pirará y dejará la deuda para los atléticos y para los socios que tendrán que apechugar estoy seguro que va a pasar eso porque Cerezo sabemos cómo es o sea yo creo que mucha gente sabe cómo es quien le ha podido conocer en persona sabe cómo es también y va a hacer esto estoy segurísimo del Atlético de Cerezo pero yo creo que el Atlético de Madrid ha sido el que lo ha iniciado todo después la UEFA si encima dice pues mira le podemos quitar este este sorteo amable entre comillas al Real Madrid que es el líder entre comillas de la Superliga que nos está poniendo la justicia nuestra contra tal pues aprovecho y lo hago que igual me sale mal me sale mal pero toma su suficiente que salga bien y yo creo que ha sido por eso pero bueno lo único que espero en esta eliminatoria es que el Real Madrid obviamente que pase creo que el Real Madrid tiene armas para hacerlo creo que mucha gente está subiendo a la burra del PSG cuando no ha visto ningún partido del PSG esta temporada yo espero que el Madrid pase no solamente por llegar lejos que es lo que más deseo obviamente sino también para que toda esta gente que le está riendo el Madrid diciendo que tenemos miedo a Messi y al PSG y que no sé qué pues se quede con un palmo en los morros la verdad Christopher bueno Sergio es que en realidad si se puede interpretar a muchas muchas a muchas equivocaciones pero humanas pero si fue un error de software porque el software cuando sale el Atlético de Madrid en el software sale que el Atlético no se puede enfrentar al Manchester United y sí al Liverpool entonces el pero no hay un humano que lo comprueba y se da cuenta que esto es mentira claro hay uno sí pero qué pasa mira si te das cuenta en la segunda en el segundo sorteo faltaban tres bolas de los segundos que eran el Villarreal el Inter y el el Villarreal el Inter y el PSG y los primeros eran el Manchester United el Manchester United el Liverpool el Liverpool no miento era la Juventus Liverpool y el Real Madrid faltaban esos tres imagínate que al Villarreal le salía en el sorteo no le salía la Juventus y no le salía el Liverpool claro claro se liaba todo ¿cómo emparejabas después? porque te quedaba el Inter pero yo lo que me refiero es que cuando tú vas a colocar las pelotas ahí vale para que la coja un tío las pelotas de los huevos tú ya sabes que estos dos equipos no pueden coincidir cuando las estás colocando o viene ahí un desconocido que no se entera de nada y dice pues mira el Manchester y el Villarreal pueden coincidir porque sí porque yo no me entero de nada sí, sí, sí eso está clarísimo pero yo lo que te quiero decir es que el software te dice que solamente el Manchester United el Manchester United digo perdón el Villarreal solamente podía enfrentarse a la Juventus por más que el Liverpool esté entre los tres que quedaban el Manchester el Villarreal no podía enfrentarse al Liverpool entonces sí se necesita el software y el software estaba mal nadie dice que el software esté bien y esté mal que estamos diciendo que el software puede estar mal pero que luego hay una persona que tiene que ver esto si está bien o mal ¿no? lo que dice el software o tú no te das cuenta que el ordenador está mal claro pero si es que tú haces eso mal ya estás pasando luego va a pasar justamente eso que te van a quedar dos equipos que no se puedan enfrentar ¿y qué haces ahí? porque eso pasó al principio del sorteo otra cosa es que te pasa al final pues si te pasa al principio no tiene por qué salir mal la película claro es que justamente yo te estoy dando yo te estoy dando el ejemplo imagínate que el Villarreal no le hubiese salido la Juventus si no le hubiese salido el Liverpool ¿cómo emparejas al PSG con el Real Madrid? pero que en el primer sorteo el Villarreal salió el segundo partido tenía muchas posibilidades de que salir sin que fuera ningún error si fuera que me dices que faltan dos partidos por sortearse y por cojones te tiene que tocar ese sí o sí se entiende pero con todo por delante aún pueden salir mis posibilidades la cuestión es que un humano un humano vio que eso estaba mal y tiraron para adelante ¿vale? tiraron para adelante porque sabían que no estaba afectando el error al sorteo no pensaron que nadie se iba a quejar pensaron que nadie iba a quejar porque no afectó el error verdaderamente al sorteo no afectó no afectó verdaderamente al sorteo si hubiera salido la pelota del Liverpool entonces sí que hubiera afectado que hubieran hecho lo mismo que hicieron con la del Villarreal de decir mira la aparto y cojo otra ahí sí que hubiera afectado porque había menos bolas pero es que no afectó en nada entonces por eso tiraron para adelante pues sabían que no había ninguna afectación dime Cristian que es que he leído porque yo siempre miro aquí el chat y tal y el señor Teotr renoma que por lo menos ya que dices tonterías que done dona o sea si la donas si no, no se lo leas si no dona no la leas porque para que no, pero es que lo que aquí he leído un poco es que es total igual igual que lo de escuchar el chiringuito y programas así ¿no? de J. York y esta gente y es que es porque igual alguien de aquí lo sabe pero la gente dice no, es que si hay un error en un sorteo se tiene que repetir todo se tiene que repetir todo si hay un sorteo y yo me pregunto ¿en qué ley está? porque este señor el chiringuito dijo eso seguro que en el reglamento de la UEFA vienes segurísimo segurísimo coge su móvil le dio a Google y no ha encontrado el reglamento y dice ¿y dónde está el reglamento? ¿y dónde está el reglamento? y buscó y buscó y no salía ¿qué pasó? que cuando decías cualquier cosa reglamento UEFA reglamento UEFA pero claro él no lo enseñó no lo mostró no lo encontró entonces si alguien lo sabe esa ley o sea de la UEFA o sea que país que saque porque yo quiero enterarme de esa ley porque yo no la veo ni la gente todo el mundo la busca y nadie la encuentra Carlos Carlos DJ Rivero dime tu opinión ¿qué más qué más qué más decir de esto fue una un terrible terrible fracaso de verdad de organización de ensayo de show de todo fue una vergüenza mundial la verdad y bueno ya sé ya qué más qué más decir ya se repitió porque no va a cambiar lamentablemente no va a cambiar el Real Madrid no va adelante con esta pugna y lo va a dejar así y lo mejor que podemos hacer como madridistas es simplemente levantar la cara e irnos a al PSG y pasar la eliminatoria y punto y darle en la cara a todos ellos y punto y ganarles con su misma con su misma medicina punto así de sencillo porque yo lo que el error de ese sorteo disculpa disculpa el más grande error de ese sorteo fue que no había una bolita que decía Fútbol Club Barcelona por eso lo veo bueno si es un chiste aparte pero no me refiero que que o sea ya apartando ya el error y apartando el segundo sorteo y apartando todo este bueno ya adelante o sea ya la vergüenza está hecha ya pasaron su vergüenza Superliga ya de verdad yo sí estoy con la Superliga ahí estamos y y que los campeones de cada liga vayan a un torneo y los del segundo al cuarto vayan a otro torneo y punto y que sea una una liga abierta que tengan que sea meritoria y que pero ya que se aparten de todas esas esas mafias de verdad porque ya esto lo van a seguir haciendo si los equipos siguen callando entonces no hay día de otra bueno goles gol tú desde tu posición culé que solo te fijaste en el sorteo de la Europa League imagino no sé si te enteraste de esta polémica y si tienes alguna opinión yo vi todo yo vi todo porque porque yo vi todo porque me gusta el fútbol lo primero entro al canal cuando llego a casa y me pongo delante al ordenador lo segundo no reparto carnes a nadie simplemente que los demás del Barça están callados yo quiero hablar pero es que llegas tú y los otros ya habían hablado tienes que estar atento a todo anticurifista sí sí pero bueno está pero a Cristian le dais rienda rienda suelta y parece aquí va a tu salir del Barça y se ha tirado 20 minutos hablando del Barça ¿vale? sollozando además casi llora casi llora cuando llegas tú cuando llegas tú empieza el debate ya estaba empezado y a Cristian y a Cristian dice que es el historiador que es el que más sabe y todo el mundo callado y a Cristian no se puede llevar a la contraria la gente es inteligente es culto es culto no hay que negárselo que se crezca tampoco hay que se crezca el halago debilita el sorteo mira yo es que el sorteo el sorteo lo veo tan tan cutre que creo que cuando como era Carmen Sevilla en el en el en el cuponcito lo hacía mejor a que uno fue más profesionales y una que dejó la mano y todo yo le he roto eso cuando se coge la bola con la mano es verdad tío es que es así y hasta las tías estaban más buenas es muy cutre lo que pasa que eso es lo de poner las bolas con la mano ya no tiene sentido porque en su día si que habían bolas calientes para favorecer a Real Madrid pero es que ahora ya no 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 creo no 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 Gran árbitro, Franco Gran árbitro Me ponía a Mussolini No, esto es un poco Tone de robar para Es que en verdad la competición seria es en Europa League En Europa League, en el sorteo de Europa League no pasó esto Es la competición seria Ahora mismo es la competición top, la Europa League Desde que está el Barça La nueva Superliga, la Europa League es la nueva Superliga Ha subido a nivel, ¿viste? ¿Qué nivel? Bueno, espero que cuando caigan todos los equipos españoles eliminados en octavos vayas con el equipo español en Europa League Con el Betis El día que vea el Camp Nou lleno de banderas de España Con el equipo de España Ahí apoyaremos, cuando veamos banderas españolas en el Camp Nou Todavía queda El himno Te invito al Camp Nou El himno está lleno de quitar el himno Por lo menos, ¿verdad? Bueno, Guaychocolat Dime tú ¿Qué te pareció lo del sorteo? Un chiste, la verdad Pero No sé Yo cuando vi que se repetía el sorteo Dije ¿Pero qué cojones ha pasado? Y entré enseguida a leer el artículo Digo, ¿qué coño ha pasado aquí? La verdad O sea, porque No sé Yo no recuerdo ningún precedente similar Y entré a leer, la verdad Y pues vi error en el En cruce del El del Villarreal Creo que sacaron la bola El United Y luego resulta que era el City Y luego el Liverpool Que estaba metido donde el Atlético Y resulta que no tenía que estar Y digo Joder, madre mía Y bueno, pues Un chiste, la verdad O sea, es que No te puedo decir más Se supone que se practica ¿No? Se supone que se practica Se ensaya Para que esté todo bien No, no, pero A mí lo que me sorprende Es que pueda O sea Que con programas informáticos Supuestamente tan sofisticados Que tienen Y no sé qué En el 95 Bueno, da igual Si tecnología apunta Pero si hasta la lotería En la vida se cae una bola Por el suelo Y luego la cogen Y la meten ahí Por arriba Y es un desastre Esto de las bolas Y los bombos Es un desastre No, no Pero que supuestamente Con programas informáticos Que tiene todas las combinaciones Posibles De equipos Que pueden enfrentarse Equipos que no Y no tendría Por qué pasar Este tipo de cosas ¿No? Pero Bueno, se repitió Pero si a mí Un programas informático Que ponía Los equipos en rojo Eran los que no podían Entrar en el bombo Porque o eran Del mismo liga O eran Fasegrupos Y ellos veían Equipo rojo No cojo la pelota Equipo O sea, eso era el software El software funcionó Porque todo el momento Avisaba Lo que me avisó Era el tío Que no supo leer el software Pues sí Hubo un momento Que en el software Creo recordar Que ponía Villarreal Manchester United En el mismo O sea, como que Podían enfrentarse Otra vez ¿Sabes? Y digo Eso no encaja Eso pasa por hacer Los sorteos impuros ¿Vale? Cuando se hicieran Los sorteos puros Ya desde octavos Decir que te toque El que sea ¿Vale? Y punto Y se acabó Porque estás aquí No, este no puede Con este Porque esto Esto no se puede Con el otro Porque no sé qué Entonces al final Te acabas haciendo Un lío Si es puro El que sale Sale y ya está ¿Vale? Y se acabó la película Yo no lo entiendo Porque octavos ya no es puro No lo entiendo Nunca lo entendí Nunca lo entenderé La verdad Porque no quieren Quemar enfrentamientos En plan rollo Equipos de Premier Que se enfrenten Equipos de ¿Sabes? Yo creo que es por eso Pero Es una tontería La verdad O sea La justificación Es una chorrada ¿Vale? Es una chorrada Es una chorrada ¿Vale? Porque al final A lo mejor hay cinco Clasificados de un mismo país Y al final Te acaban dejando Una o dos opciones Nada más Para que te enfrentes Claro ¿Vale? Y es así ¿No? A lo mejor Dejan dos opciones Y aparte Es que si es puro Y en octavos Tocan competiciones De equipos de la misma liga Ya te Sabes que para cuartos O para semifinales Va a haber Distintos países Porque entre la misma liga Se han eliminado entre ellos O sea La palabra Sorteo Impuro Es que no entiendo Porque van unidos Es que no sé Cuando es un sorteo Se supone que tiene que salir Lo que salga ¿No? Pues si ya están diciendo No se puede esto No se puede esto No se puede Claro Están dejándolo al azar ¿No? Cuando ya no puedes Esto Esto De hecho Las finales Entre tipos De tipo de país Ya está Dime Yo creo que las finales De equipos del mismo país No son tan llamativas Y creo que Haciendo sorteo puro Ya en octavos Te evitarías Posibles finales Entre equipos del mismo país Ya al final Son llamativas Son llamativas De Madrid En octavos Que no es la final Son reglas Que se sacan de la manga Que dices ¿Y por qué? Para ti Porque eres español Y por qué El tema del valor De los goles dobles ¿Y por qué? ¿Y por qué? Son cosas que existen Y la gente se pregunta ¿Por qué existe esto? Nadie lo entiende ¿No? Pero los goles dobles Ya está lleno Los goles dobles Ya está lleno Que existía Y la gente se preguntaba ¿Por qué existe esto? Ya no es doble Exacto Existía ¿No? Ya está Y nadie lo entendía Es así Son cosas que existen Y nadie sabe por qué ¿Qué es lo que buscan con eso? Es que nadie lo sabe Evitar Evitar prórrogas Evitar prórrogas Decían Sí, sí, sí Y ahora ¿Por qué lo quitan entonces? Sí Porque les da igual evitarlas No, porque quieren matar a los jugadores ahí A jugar A jugar Porrrogas A casco porro A ver Raúl San Salón Y dime tu opinión trascendental Hombre Yo creo que Te hacen ahí Una gala tan sofisticada La UEFA Los premios No sé qué Los premios No sé cuántos Te meten ahí No era presencial Había gente allí ¿No? Sí, sí, sí No era de esta temática Te meten ahí Los vídeos de no sé menos De que si este año Ha sido no sé cuántos El fútbol No sé menos Y después a la hora De sacar una bolita Sacan Es que encima Meten una mal Y sacan justamente La que está mal Hay seis Y hay una que está mal Y sacan exactamente La mal Que era la de Manchester Hombre Lo mejor sería Que metes En el cubo ese En el bombo ese Metes todas las bolas Que sean el mismo equipo Y acabas antes Y no tienes que ahí Estar A ver Que Que No sé Lo que